Y tal como lo veíamos en los títulos, los presupuestos de Rusia penden de un hilo literalmente, nos cuenta todo el análisis y los detalles Manuel Castro. El tema del manejo del dinero con respecto a la venta de energía tanto en un bando como en el otro, porque esto está dividido en bandos, Rusia enfrenta no sólo a un país, sino enfrenta a todos los países de la OTAN y las sanciones mientras trata de tener nuevas alianzas con respecto con la India y con China. Mientras se van pergeñando esas uniones, y China también está buscando tener un poder muy fuerte en cuanto al petróleo se refiere, logrando tener el PetroJuan, ya que hizo unos grandes negocios con Arabia Saudí, que le dio la espalda a los Estados Unidos directamente, la venta del crudo de Rusia va para recuperar todo el poderío que tiene, necesitará su tiempo. No quiere decir que las sanciones que le aplicó la Unión Europea no le hayan hecho mella, pero tampoco la derrotaron. De todas maneras, siempre es bueno tener opiniones diferentes, porque ustedes saben que cuando estamos en un conflicto bélico hay que escuchar todas las versiones sin creerle a ninguna. ¿Qué es lo que dice la Agencia Internacional de Energía con respecto a los ingresos rusos? Sobre todo en el mes de noviembre, la Agencia Internacional de Energía dijo que los presupuestos rusos pueden estar en peligro y que habían caído en noviembre al segundo nivel más bajo durante este año. Sobre todo teniendo en cuenta que las exportaciones no pudo compensar los descuentos cada vez mayores en los barriles de este país. Recordamos que igual Rusia vendió, hizo una gran venta a 79 dólares el barril cuando las sanciones que comenzaron el 5 de diciembre le habían puesto un tope de 60 y nosotros habíamos comentado que a ese precio no le hacen ni cosquillas a los rusos. De todas maneras, también las ventas hacia China van a ser muy importantes, las ventas a Japón con Sajalín también van a ser importantes, pero hay algunos gasoductos que tienen que ser construidos y eso va a llevar tiempo y mientras tanto los golpes se pueden ir sintiendo. Ahora, según lo que ha comentado también la Agencia Internacional de Energía, Rusia ha ganado aproximadamente 15.800 millones de dólares por las ventas de petróleo en noviembre y según estima esta agencia en su último informe. Ahora, los ingresos mensuales más bajos de este año fueron de 14.700 millones en septiembre, lo que estuvo en línea con el promedio de 2021.